El ser humano es, sin duda alguna, el mayor depredador de la historia. No solo nos hemos comido todos los bichos que nos hemos topado, incluso hemos encontrado formas de comer algunos que según la lógica natural nadie debería comerse. Hemos comido tantos bichos que logramos encontrar maneras variadas y deliciosas de variar las formas en que nos comemos estos bichitos. Somos tan buenos comiendo animales que hemos llegado a crear lugares donde tenerlos hasta comerlos sin siquiera tener que cazarlos. Y de todos estos deliciosos platillos hay un bicho que probablemente esté en el top 3 de bichos que nos gusta comer. Hoy vamos a hablar de ese delicioso animalito y para cuando termine el video quizás nos demos cuenta de que cuando este preembutido decida tomar venganza, todos la vamos a pagar carísimo. Hoy hablamos del cerdo, el porcino, el puerco, el marrano, el jamón sin cocinar, el chanchito. El cerdo es un mamífero de la familia de los suidae, en la que está cualquier bicho que usted vea y diga, ay vea ese chancho. Entre ellos tenemos a un montón de jabalíes, los facoqueros, que son los jabalíes africanos de los que sale uno de los personajes de Disney que nos enseña que un hijo adoptado por una pareja homosexual puede triunfar en la vida. Además del suidae más mierda del mundo, el babirusa. Pero volvamos al que sí logró todo en la vida, el chancho. El cerdo doméstico es originario de Asia y Europa, pero es tan delicioso y fácil de cuidar que ahora está en todos lados, desde Australia hasta su refrigerador. Su nombre científico es sus escrofa domésticos. La palabra sus viene del latín y quiere decir cerdo, la palabra escrofa quiere decir cerda. Así que felicitamos a los chanchos por ser de los poquísimos animales cuyo nombre científico es inclusivo, chancho, chancha. La cría selectiva y las distintas zonas geográficas a las que los hemos llevado dieron lugar a diversas razas, entre las que mencionamos al cerdo nano vietnamita y a los mini pigs, sobre los que solamente diremos, yes, más de eso, para siempre. Entre sus características principales tenemos sus pezuñitas, su rabito, su piel resistente que posee glándulas sudoríficas relativamente pequeñas, y siendo un animal que no jadea, es lo que los obliga a tomar baños de lodo o agua. Así que si usted alguna vez ha dicho estoy sudando como un cerdo, no le da vergüenza ser tan ignorante e insultar a los pobres chanchos, esas expresiones son una cochinada. Otro toque tuanis de su piel es que al ser tan gruesa y resistente, suele ser perfecta para aguantar ñangazos de serpientes, que combinado a una inmunidad que han generado, les da las herramientas perfectas para agarrarse con cualquier culebra venenosa, y si la hora promete, luego comérsela. Otro toque clásico del chancho es su hocico. Ellos tienen un sentido del olfato excelente, alrededor de 2.000 veces más pichudo que el de los humanos, que son ultrapaques. Tener una cantidad brutal de receptores olfativos les permite rastrear incluso cosas como hongos bajo tierra, que luego desentierran con el mismo hocico. Al no tener manos ni garras, el chancho convirtió su hociquito en la pala más adorable que el mundo haya visto. Este es flexible y resistente, y en el caso de los jabalíes y cerdos salvajes, está acompañado de colmillos que también les ayudan en sus empresas de minería a cielo abierto. Su olfato es clave para la socialización. Ellos tienen 9 glándulas distintas para emitir olores, que son importantes para la competencia entre machos y los rituales de cortejo, entre otras. O sea que mientras un hombre humano se compra un carro, el chancho macho huele feo. La tercera característica distintiva de los cerdos es su inteligencia. Es bien sabido que los chanchos son fucking genios. Los compas mejenguean, pueden entender lenguaje simbólico sencillo, tienen estructuras sociales complejas, incluso pasan el test del espejo, un test que mide la inteligencia de los animales, averiguando si son capaces de reconocerse en un espejo. Los chanchos no solo lo logran, sino que pueden usar un espejo para encontrar comida que está escondida. Pueden resolver laberintos complicados, lo cual les es fácil porque pueden sentir campos magnéticos, lo que les da un sentido a la orientación a cachete mitata. Finalmente, el otro toquetuanis que vamos a mencionar de los chanchos domésticos es que ellos son domésticos cuando ellos quieren y porque ellos quieren. No es solo el hecho de que son tan inteligentes que pueden abrir puertas y rejas y escapar de donde sea, que además el ser doméstico, cuando deja de ser doméstico, el mae abraza a su lado salvaje. Sus colmillos crecen, les crece también el pelo y se vuelven básicamente un jabalí de patas cortas. Cuando un perro se pierde, el perro gela, y lo digo yo. Cuando el cerdo se pierde, inevitablemente después van a haber otras pérdidas, materiales y de vidas, pero de fijo no la vida de ese chancho. Esto porque los cerdos son bichos super ajacha. Al igual que los tejones mieleros, estos compas no le temen a nada. Probablemente la mezcla entre poder comer lo que sea y poder ser comido por quien sea, vuelve a estos bichos fieros como pocos. Es de hecho bastante más mortal toparse con un grupo de cerdos salvajes en un bosque que con un puma. Y es desde pequeños que aprenden a hacer ajacha. Los cerditos nacen con dientes desarrollados y apenas nacen hay una competencia fiera por las tetas de la madre. Es normal que un bebé le deje cicatrices a otro o incluso lo mate nada más para agarrar un poquito de calostro. Estos bichillos nacen listos para la street. Y el ser humano lleva siglos sabiendo lo mortales que son los chanchos. De hecho, los conquistadores españoles usaron al cerdo como arma de destrucción masiva. Verán, para el largo viaje de España a América, llevar animales como vacas era súper complicado. Las vacas son bichos más delicados y un viaje así requería comida fresca para ellas. Además, les causaba tanto desgaste que al llegar a América una vaca podía pasar un año entero sin poder reproducirse. Probablemente del trauma que les generó pasar meses en un barco todo asqueroso. El chancho, por su parte, le vale picha todo. El mate en el barco estaba al suave. Comía lo que fuera. Incluso si no hay comida puede comer mierda. Literalmente. Y cuando llegaban, estaban listos para rimarla y tener bebés de una. Eran tan adaptables que los colonos solían dejar una pareja en alguna isla de las Antillas de camino a América. Y cuando regresaban, pasaban y ese vergazo de jamón por toda la isla. Los conquistadores andaban cerdos para arriba y para abajo. Y además de todo, son semilleros de enfermedades. Por lo que si un conquistador no quería luchar con una tribu indígena, muchas veces les mandaba un poco de chanchos que los contagiaban de un montón de cosas y boom, no más tribu. Fucking chanchos más cerdas, madre. Y América sigue sufriendo, aún siglos después, fuertemente a los chanchos. No solo en las islas, como la del coco en Costa Rica, donde los llevaron por idiotas y ahora son una plaga, sino en el continente también. Verán, en los años 80, Canadá trajo cerdos para diversificar la ganadería. Cuando la demanda bajó, los granjeros simplemente liberaron a esos chanchos que se empezaron a reproducir en estado salvaje, mezclándose y creando un híbrido del cerdo doméstico y jabalíes que ha sido imposible de tener y que ahora llaman super cerdo. Rudo y adaptable como un jabalí y fucking enorme e inteligente como el chancho doméstico. Ahora mismo son miles de estos animales que no le temen a nada, que se mueven a grandes distancias y comen lo que sea. Se esperaba que los inviernos canadienses los eliminaran, pero esos chanchos aprendieron a cavar túneles en invierno que llenan con plantas, sobre todo en la entrada para revolverlos herméticos. Están tan a cacheta ahí adentro que se ve vapor salir de sus túneles en las mañanas. Los gringos de hecho ahorita están cagados del susto porque van por ellos. Y si tomamos en cuenta que ya de por sí los cerdos salvajes generan un billón y medio de dólares en pérdidas a los gringos, los super cerdos van a hacer fiesta. Los gringos, siendo gringos, se están preparando incluso con helicópteros y metralletas, que son, coincidencialmente, los animales espirituales de Estados Unidos. ¿Pero usted realmente cree que van a lograr algo? Estos super cerdos vencieron al invierno la vara que jodió a Napoleón y a Hitler. Así que damas y caballeros, esto fue apenas un mini resumen sobre los cerdos. Un animal brillante y jachudo que nos recuerda todos los días de que el día de la retribución se acerca. Así que aprovechen ese jamón antes que el hijo del jamón se aproveche de ustedes. Llegamos al final del video. Gracias por supuesto a los tejones legendarios. Noelia Anderson, Juan José Sierra, Edwin Hernán Hurtado, Eduard Soto Vargas, Aarón Coronado, Ken Caldi, L.R y Godzilla Crack Siglo X. Como siempre, mi total agradecimiento. a las fuentes de las que saqué los videos que en ninguna forma me pertenecen. Hoy les recomiendo un canal de historia llamado Extra History con su video Hoxing History, Creator and Destroyer. Recuerden mantenerme con los toques como dar like, compartir, comentar, hacerse miembros y recordar que el problema no es el consumo de carne sino las condiciones de vida que les damos antes de consumirlos. Yo fui Perrillo y usted es la más jachuda de las piaras. Bueno, me fui...